Eh, putos, viniendo hacia ti Con esos ojitos rucas Si otra vez, a chingarles Pues, la trupe va pa' allá Los cerdos macuarros de barro narran mi historia Como la de un muchacho con garra subterráneo Escurridizo como una mente pachucha de amor Por una linda mujer latina en el micrófono O no, y viene hacia aquí Y vengo a por ti Y todos ya saben quién va a vencer Luzco una mirada del palo Que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo Doblo esquinas con mi pelo afro Y mi espuma sucias, derribo Los edificios, tío, tío Mi rollo se sale y no puedes parar a este pollo Tío, cuando llego con esos ojitos Uno, dos, los que beben de mi jarra Y dos de la tarra, no puedes barrer Mambo conmigo, error O la fuerza cósmica, el muchacho Con esos son esos ojitos Tío, con esos ojitos Tío, con esos ojitos Con esos ojitos Tío, con esos ojitos Tío, con esos ojitos Con esos ojitos Tío, con esos ojitos Tío, con esos ojitos Con esos ojitos Tío, con esos ojitos Tío, con esos ojitos Magnífico superhéroe, nena Ni un pájaro, ni un avión No te equivoques Propulso mi estilo y muévelo Traigo un caramelo Sabrosón después del show Siempre buena puntuación Es lo que pueden hacer los chicos frescos Ultraenergéticos Nena, he puesto de nuevo esos ojitos Esos ojitos y zumbándole Uno, dos Mira, niño, los puercos Que dejan sus piños Buscando leña pa'l fuego Secuestrados por mis raptados Vigüete encendido Dime lo que buscas Y verás lo que te encuentras ¡Huyacá! Mi chorro nunca En calla No acepto mellas Mama huevos Toma vitaminas Si quieres joder conmigo Con esos ojitos Tío, con esos ojitos Tío, con esos ojitos Que todo lo venena Dime cuántas pollas Saltaron la valla Que ya no duermes nunca Eh, oye la mierda que he traído En giro, suspiro y expiro Tiro, respiro Tú vas a estar muerto Mucho más tiempo que vivo Uh, sí, es él Ha puesto de nuevo esos ojitos Con esos ojitos Vengo despacito Bien cerdos Aquí terminan vuestras aventuras Porque he venido a veros Con esa mirada en el rostro Y algo me dice Que la batalla va a ser fiera Bien, bien, bien Como lo esperaba Que ya tienen ganas De terminarnos los compadres A mi vera Y yo estoy juguetón En tu cara mamón Pasó al siguiente nivel Después, ya ves Contar solo algunos racuños leves En la piel, nena Mi vida está llena de acción Pero no te preocupes Por mis huesos Que he puesto de nuevo esos ojitos Con esos ojitos Tío, con esos ojitos Tío, con esos ojitos Con esos ojitos Tío, 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 con esos ojitos Hasta que se me infle un huevo y entonces más vales de largas Todo esto lo arreglo así Pinches hombres malvados Con esos ojitos ¿Qué pasó, ruca? Sí, echando chingazos Me paso la vida echando chingazos ¿Qué pasó, ruca? ¿Qué pasó, ruca? ¿Qué pasó, ruca?